Hoy quiero darle a usted un regalo, hoy quiero darle tranquilidad. Para lograrlo uniremos fuerzas el gobierno con el ICE y el MOP y la empresa privada. Este sistema de trenes incluirá paradas seguras y modernas, con parqueos para todo tipo de vehículos, hasta bicicletas y con conexión con buses y taxis. El favor de Dios está en tu boca y te ha concedido cuerdas vocales de oro.